Hola y bienvenidos fans del Vigame, soy el Leviato, estamos aquí en Blotsteiner Ritual of the Night Me he pasado ya los otros dos Blotsteiner, que los hice en silencio, porque son juegos que jugaba... Mira, ¿qué tal sonido? Son juegos que jugaba de noche, tranquilito, a mi bola Entonces, pues son juegos que no grababa audio, simplemente grababa el juego Pero este sí que me apetece, me apetece darle ahí con voz y todo Siempre vamos a la última, Miriam, Zangetsu Este es un modo especial para jugadores que no conocen la historia de Blotsteiner Se debe estar en el juego, pero se debe estar en el juego especial para los que hagan gente de jugadores como Zangetsu ¡Aurora! Es lo mismo No sé quiénes son estos Pero vamos a hacerlo como Miriam Ah, podemos cambiar el nombre, vamos a dejarlo como Miriam Eh, personaje Miriam, dificultad normal Pues es esto, en teoría es parte del canon de Blotsteiner, pero aquí ya se inventaron el juego Esto ya es un verdadero Metroidvania Al, al, al uso Pero no todos han bienvenido el cambio En 1783, justo como los guerrillas de la erupción de Blotsteiner, han desplazado a toda Europa en un asiento de oscuridad Una horda de demonios se desplazó de las sombras y se cayó en la ciudad después de la ciudad inglesa La ciudad inglesa La alquimia, desplazando el crecimiento de industrialismo y abandono de sus pobres patrónes Hicieron lo inesperado para defender su existencia A través de las artes recondidas, los alchemistas han creado cerdos de cerdos Unos humanos, transplandados con cristal que atumían a poder demonios Hicieron los poderes Hicieron los sacrificios de la erupción Y en lo que hicieron, a través de las puertas del mundo abrieron a la Iglesia de la Iglesia Muchísimas inocentes murieron Y aunque la iglesia se acercó en vanquishar la edad del cielo El lugar pesado ya ha sido construido y recorrido Hay mucha paja en este juego Como para los cerdos de cerdos Los porcres, todavía se han creado que todos murieron en la muerte Pero los dos han sobrevivieron Chica, un hijo para quien, por alguna cosa mejor, la ruta se le provocó fatal El chico un gero que dejó la rueda de nuevo en cuenta de la extraña deslumbre que se tomó justo antes de comenzar 10 años han pasado, la humanidad de pronto se olvidó la tragedia los demonios han regresado, presagido por un grande castillo y en esta hora, Meryon se levanta no tiene nada que ver con los otros modos aparte de aprender, Jeebel es el arquitecto de este nuevo ritual de la sangre de la sangre Meryon y el alquimista Johannes se levantaron para el castillo de Acursado su gallium se corta por la agua y se levanta hacia el inévitable esta todo doblado que bien Es muy difícil creer. No sería vivo si no fuera para él. Él es un buen espíritu. Sé, sé cómo te sientes. Pero los factos son evidentes. Y el cajón que ha perdido hace diez años se rompería la mejor de los espíritus. Miriam, quiero que te vayas a saber que estoy desculpada. Lo que mis hermanos te sujetaron a... No hay que perderte. Estaba allí la transgresión, no la tuya. Tú... siempre nos cuidaste. Obviamente, no es suficiente. Bueno... Déjalo, Johannes. Necesitamos enfocarnos en el camino adelante. Si Jeeble es responsable por el sueño... ...tengo que le detalle. Le doy mi palabra. Debo hacerlo. Él era mi mejor amigo. Pero yo soy el único que lo puedo. Los experimentos de disparos me prepararon para el combate. Dejámoslo sumar a algo. Tien años... ¿Qué me dejó en el sueño? Quiero que tuviera la respuesta. Todo lo que sé es que... ...el spell que dejó el tiempo para ti fue... ...advanced. Arcane. Creo que Fan... Eso sale en el juego. Jajaja. Cuando observar el huevo de la magia... ...puedo predicar exactamente cuando te acordaste. Oh... Veo. Vamos a hacer la tierra caer pronto. Deberías estar listos. Tengo la caja allí... ...pacada con equipos esencial. Ahora sería un buen momento para ponerla. ¡Tío! ¿Este? ¡Madre mía! Si, tengo objeto para usarlo. He estado Kung Fu. Voy a poner un cuchillo. Que es mejor. No parece... No parece haber diferencia. ¡Oh, no! ¡Eh! Ese bicho sale en el juego. ¡Oh! Pero... ¿Cómo? Fragmento. 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 Forma de quitarizar energía demoníaca. No pueden manipular a los humanos comunes. Fragmento con jurador. Puse la idea para el rendimiento en protección de magia. Basta puntos de magia. O sea, pico de hacerulea. Ahora vas con una bola de energía y ahora vas con dos enemigos. ¿Esto es un cuchillo? He... ... olvidado la forma que se sentía. Como... ...un corto invito. ...que... 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 Un momento. Como tuvieras un cristal en el cuerpo. ...que... 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 ¡Ah! Grita a alguien. ... 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 No sé qué es eso ¿Es una rama? No Así Pues si te estás cambiando todo el rato de accesorio, tú Vale, de punta blanda Y un trabuco Esto va para arma Va infinita Además que no se gasta nunca Son muy débiles Pistolas ahora Aquí es ponerse la Ponerse la O sea, ponerse la bala buena, ¿no? Pero, hostia, solo cinco, claro Son muchas Aquí puedes guardar progreso, lo voy a hacer Ahora que puse a L, abajo Aquí arriba Entendido Hostia, es el mismo... Sí, es el rey demonio, es el mismo rey demonio El bicho este con cabeza de insecto Voy a tener que reutilizar muchísimos modelos del primer juego A ver, pienso que este es el primero mainstream, ¿no? Los otros Nosotros no serían tan conocidos Pues como vamos a rehacer el concepto plotsteiner No es lo más optimo de la pistola, pero sí, tendré que probarla ¡Oh! 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 ¡Oh, puta mierda! ¡Esto es! ¡Oh! ¡Oh! Apunta con el R-Type para activarlo, más que el R-Type se ha seleccionado hasta APM. También Flamiger, una bola de fuego en la medición indicada. Osea, no es la Y, es otro hechizo distinto. Ah, pero este no hace daño. Destruye, pero no ha hecho daño al enemigo. ¿Verdad? No lo sé. Alita. No sabes eso. Si se lo que yo lo que es. Como a ti. Se ha estrellado las rocas. Ostia, como no había caído. Es verdad. Los faroles morados. Eso es lo mismo del Blastiner. Pero es normal que den maná. Siempre dan o manado videojuegos. O manado dinero. Es verdad. Es verdad. Los azules dan manada. Que guapo. Como no lo había pensado. ¡ człowie no halo! Canción de alambres. O... ¿Verdad? Pelando de esto. Pelando de esto. Pelando de esto. Pelando de esto. Pelando de eso. Pelando de esto. Calo. Tue esto. Oh, mira, mapa del galeón. Toma. Me hace de cañón. De su modo tiene mucho sentido usar fuego para... A la vez que se regenera sola. Vaya, mira, este te regenera un poco y te va generando poco a poco. ¡Espada corta! Vamos para allá. En el momento aún no sabemos que hace más daño. En el momento es solo para gustos. Otro de estos. Es muy fácil. No creo que vaya a ser muy complicado. Ahora moriremos, por supuesto. No hay diferencia entre... Ah, más, sí, mira. Ataque 5, ataque 12, ataque 8. Ataque 8. Y está dentro de una categoría de arma. O la que te guste más. Ya veremos, habrá que ir viendo. Bufanda raída. Muchas, 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 muchas... Muchos raras, eh. Creo que sí que se ponen las bufandas. Yo creo que sí que se ponen. Lo de la cabeza y las bufandas. Oh, hay un sitio secreto ahí arriba. ¿Es una zona secreta? Es posible, eh. O sea, cuando sales de una sala y vuelves a entrar, aparecen los enemigos. ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¿Qué hizo de mal? Lo llevo ahí arriba. Un doble salto. Ah, bueno. ¿El galeón este luego será también parte del mapa? ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Uh! ¡Es! ¡Ya sé que bicho es! ¡Ya sé que bicho es! ¿Ese es un boss del... del Ghost? Sí, ¿verdad? Es un bicho de los Teneros Slaymor, espalones Hay también espalones Es mucho más lenta Oh, carajo Vamos a intentar ver aquí si hay algo ¿Puede ser? Ah, pues sí Literalmente una zona segreta Ole, puntos de máximo más O sea, arriba será igual O sea, hace falta el mapa del nivel para Para poder descubrir los No gusta mucho la clima, pero más así No es por aquí Aquí atrás se ve una catedral Mira un gris Hostia, no hay apenas frames de vulnerabilidad, ¿eh? No hay apenas frames de vulnerabilidad, ¿eh? Ojo, látigo ¡Hombre! ¿Cómo no? No hace un movimiento así muy... Muy raro Uh, golpea varias veces Es el mejor arma ya De base Solo por el... Oh Cabeza letal Ataco me voy a caer con la cabeza de un mayalero como arma Ah, vale, esto es fuera del mapa ya Hombre, este no es... Claro O sea, que Bel es el... El otro prota del juego Este, bueno, el prota del juego Este es el mago este Chiebel Nuestros cuerpos. Lo que intento hacer es reshuflar el mundo. ¡Suscríbete, Miriam! Estás el único que entiende la dolor que siento. Pero es como... no ser humano. ¿Qué? Nunca pensaba que escuchara esas palabras de ti. Yo era el que llegaste a ti, Broken. Convistada de que yo era un monstruo. Y me dijiste... ¡Esto es mentira! Me dijiste... Que nuestro poder no nos hace bien o mal. Nuestros propios sonidos. Me dejaste en mi humanidad, pero te restauraste mi esperanza. ¿No te recuerdas? ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Mastor Jeebel! ¡Mastor Jeebel! Esto también me suena desgraciada. Miriam. Estoy cansado de estar aquí. Tengo que matar a Cheska. Entonces, primero provee que me puedes encontrar. En el camino, no tendrás la opción de absorber los hordos y deshacerse de los poderes de la inferno. Si todavía puedas aclarar ser humano al final de todo esto, tal vez que podría ser más inclinado a escuchar. Ven, Gremory. Seguiremos. Tiene el camello. ¡Se tiene la cabeza de camello! ¡Yes! ¡100%! Y este es el... Y este es el bicho ese. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡100%! ¡Muy bien! A la distancia no hago nada. Solo voy a acercarme. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Qué pezones! Oh, no hay poco bicho Espera Se pausa el juego, ¿no? Vale Tío, no me ocurre tanto, ¿eh? No, 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 no Se supo que las armas- pero faltan una manera rápida de cambiar de armas Joven Me he matado de pura chorra. Tentáculo de asalada. Tentáculo de asalada. Tentáculo de asalada. Solo un flikker. Ese fue el G-Bull que sé. Le voy a dejar un stop en todo esto. No entiendo bien el todo lo de las armas. Y es de opening de peli ochentera. El barco ya... Ah, bueno, sigue ahí. Sigue siendo accesible, ¿no? Estamos aquí. ¿Esto es un barco? ¿Está latiendo el mando? Como si fuera un corazón. ¿Los ejemplos de demonios se han suminado? Se han movido más rápido que esperábamos. Miriam, tenemos que correr. Esto es donde debemos encontrar nuestro contacto. De acuerdo. Pero espera. Déjame aclarar la área. Todavía hay demonios. No sé si se puede volver, entonces. Es parte de... Es parte del mapa, entonces. Una vez... Lo que más me pasa es que no hay unidad. Ok... Vale, ahora lo que no... Muy bien, eh. Muy bien. Qué mal de vida, eh. Joder, muy mal. En un momento tendré que volver a... Marse entero. Pero de momento. No tengo un doble salto o algo así De una manera... Ah, mira, puedes dar un salto hacia atrás De una manera rápida de cambiar de arma, ¿no? Simplemente es la que tengas puesta Arbandrín No me gusta porque... Tengo muchas armas Un momento ¿Esto qué me han dado? Ah, vale, me han dado más Cabeza letal ¡Hostia! Justo Mucho daño Gasto mucho mana Esta es la de la lanza Esta es la del segundo juego Podría ser Ah, pues sí, sí que es Dominique la clériga Sí, Dominique la clériga Era la de la lanza Y nos hemos dado cuenta, Dominique Y la iglesia, Miriam Gracias por ayudarla aquí, Johannes Estarán el perruche en la armadura Ya, bueno, a ver un poquito Entonces, déjame llegar hasta el punto Me encuentro curioso Que la extensión de los demonios Facilitada por un Shardbinder Justo parece que coincide Con la subvención de la otra Shardbinder Después de exactamente 10 años ¿Cómo se dice? Es cierto, es tan raro Pero la iglesia no se puede Dragar a Miriam Solo porque el tiempo es muy raro ¿Cómo se dice? Oh, ¿tú decidas por ella? Entonces, te pedí de traer aquí, para que pueda ver los horarios que han detenido la ciudad y hacer una decisión informada. No tengo intención de obligarte a ti, Miriam. No tienes que hacer. Dijo a Jíbal mi palabra de que me detenara. Lo que sucedió aquí solo fortalece mi intención. Gracias, Miriam. Me desculpe de ponerlo en tus manos. Eh, perdóname. Oh, hola ahí. ¿Estás bien? No queríamos ignorarte. Estoy bien, gracias. Bienvenido. ¿Tienes un nombre? ¡Anne! ¡Qué hermoso nombre! ¡Anne, no deberías estar aquí! Déjame llevarte a algún lugar seguro. Oh, bien. Vamos, por aquí. Vamos a encontrar un puesto central. ¿Dónde estáis? No sois tan rápidos. No sois tan rápidos. Lo que hice antes de mirar a esto. Y este lugar parece seguro. Parece. Sí, me acuerdo. Vale, pero estaré aquí si nos necesitas. No perdamos ningún tiempo. Tenemos mucho que hacer. Venga si necesitas algo. Voy a hacer un workshop para que pueda hacer alquimia para ti. Gracias, Johannes. Sé que eres fuerte, pero... Cuidado. ¿Y esta señorita? ¿Qué servicio vas a prestarme? Me muero por ese cofre. ¡Transpiedra! Pero dime esto, ¿dónde se va? Tiene que ir a donde imagines. Si quieres concentración. Está cerrado. ¡Miriam! Bienvenido. Desde que esta es tu primera vez aquí, Déjame decirte un poco sobre el poste de prensa Por favor He hecho arreglaciones para que puedas comprar y vender itens aquí Me gustaría que te ofrezca lo que necesitas de gratis Pero viendo que somos enormemente cortados de los fondos de la iglesia Voy a necesitar dinero para mantener el poste de prensa de prensa Espero que no te preocupes pagar No, entiendo Agradezco que te hagas lo que puedas Puedo comprar los fondos de la iglesia Si no te necesitas Espera ¿Puedo comprar los fondos de los fondos de la iglesia? Claro La iglesia se va a ser más rápida Y asegurarse de que estén purificados No estoy permitida de venderlos Pero puedo comprarlos de ti Puedes mantener los fondos Porque tener varios fondos de la misma tipo amplifica su poder Pero hay un limit Y más importante Si llevas un gran número de fondos Tu cuerpo de corrupción Puede acelerar Pero encuentro un modo de lidiar con esto Aún recomiendo vender tus fondos como un modo Bien Sé que estás buscando por mí Creo que eso explica todo ¿Qué quieres vender? No sé Creo que venderla No sé Ninguno De momento Esa picadora de aceruria Por ejemplo No sé para qué vale nada de esto Más dejaron las almas básicas Porque total Bueno, esto es peor literalmente O sea, eso sí que lo podemos vender Es la favorita de Miriam Venga, va Esta vamos a guardar Porque es la favorita de Miriam ¿Está bien? Entonces tenemos un acuerdo ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Te envenene y te quita la vida Te quita la vida durante un tiempo Y para qué coño quiero yo comprar esto Por 20.000 Está carísimo todo Madre de Dios Ah, no, espera Y el cero del final No es real Es sin el cero del final Joder ¿Una Anodachi o qué? Madre mía Si que hay polladas, ¿no? Joder, hay 12.000 cosas No me... Mira, no me ha... Mira, paso No me ha comprado una poción Con esto vamos a ver a funcionar Oh, forgot to give this to you It's the key to the building You can use it to explore further in Thank you I invited the other survivors inside where it's safe They all have troubles that need resolving If you can... I'll do what I can... I know you will Come back Oh, no Oh, I still owe you my life Si, dame dinero Dominique ¿Qué es todo este maquinario? Eso es el equipamiento fotográfico que hemos estado trabajando ¿Fotográfico? Para decirlo más plainly Me permite capturar imágenes... ¿Qué? ¿En serio? ¿Puedo probarlo? Sin embargo, no tengo el broma de silva que necesito Voy a ver si puedo encontrarlo Todo el muro de plata ¿Puedo hacerte fotos? I don't get it Ah, vale Que es una O El final es una O Diez de oro Son diez de oro No cien ¿Se puede ser más confuso? Me has dado cosas La madre que me parió A ver, podemos desmantelar cosas en sus... En sus más básicos Podemos mejorar los fragmentos Vamos a reparar cosas Si se me rompen Y podemos fabricar Y podemos fabricar armas Con bronce Joder, es que no puedo hacer armas La puta Nodachi Voy con esto ¡Madre del amor hermoso! ¿Puedo jugar algo? La cabeza y tal Pero esta cabeza no la tengo como... A ver, esta es la del mayalero Ah, si puedo, puedo otra vez ¿Cuánto se puede comprar esto? A ver, si en día es agero Una vez que he transmutado un item Lo pasaré a Dominique Lo haré mi mejor para informarte de los itens que puedes hacer de los materiales Pero, cuando se trata de itens que no sé sobre Tienes que... Entiendo O sea, que complejo, ¿no? Todo esto El problema es que hay un alimento nuevo Mira, le hace un aumento de atributos ¿Estás comiendo? Entonces, ¿qué deberías ser? Johannes, ¿puedes decirme más sobre lo que pasó? Se empezó cuando los intereses de los ricos cambiaron de lo espiritual y esoterico en favor de más materiales y necesidades ¿Cómo lo sacro? Mientras, los retodos se Jelly No hay un rendimiento con amor ¿Tienes que te... ¿Tienes que te hace un disparo? Eso es lo que sucedió ¿Qué es que te cuida? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que tener? Hace daño, pero entiendo que no es tan rápida. O sea, esos son cinco. Ah, esto es la llave, ¿no? ¡Joder! ¡Oh! Capacidad de balas, supongo. ¡Uh! ¡Oh! Vale. Para viajar rápido. ¡Qué boomer! ¡Qué me gusta a mí! ¡Qué me gusta a mí! Vale. ¿Aguien? Cuidado, porque... ¡Madre mía, que he tirado con el aire! ¿No te puedes subir ahí? Vale, sí. ¡Qué falta de música este juego! ¡Qué falta de música este juego! ¿Qué tal? ¿No te puedes subir ahí? ¿Por qué? ¡Va, balas! No sé de qué punto es rentable la pistola. ¡Basilarda! Es que hay mil armas, ¿eh? Supongo que es un poco la que te guste más el... Bueno, la que mejor se adapte el... El moveset al momento. Por ejemplo, esta es muy rápida. Pues a ver si he subido el daño, debería ser bastante buena. ¡Va, balas, balas, balas! La rata chiquitilla, no. Ajá. Bueno, hay 8 bits. ¿Qué cojones es esto? Mira, esa de curso legal. Es un objeto de... de creación de algo. Ajá. Ajá. Vendaval reptante, que es una expansiva viaje por el suelo de estos dos enemigos. Bueno, yo que sé. Te mola... cual este. Porque esto entiendo que será de estos, ¿no? Creo que con las armas debería haber algo, ¿eh? Porque... Tienes muchas. Ah, no. Ah, pues la he cagado. Debería haber habido... Ah, vale. Pues se puede ir así. Es que si vamos a ir por aquí, a ver. No. Ah, se ha abierto. Porque está pintado de rojo, entonces. Ah, eso te lo ha prohibido. Petroibania. Hostia, casco. Que no tiene sentido venir por aquí, porque no puedo nada bajo el agua todavía. Pero bueno, sabemos que está ahí. Está más... Vale, chiquitita, ¿no? Coge mucho... mucho rango. Ah. Vale, bueno, nada. Vamos a seguir por aquí. ¡Uuua! Y esos dos men's son los creadores del juego, ¿o qué? ¿Y eso es todo? ¿Y esta gente? Claramente es gente que se ha puesto... ¿Qué cojones? Claramente son fotos de personas vestidas. Bueno. Madre mía, Dios mío. ¡Oh! Por eso aroja hizo. Esos son los poderes de los monstruos que matas. Vale, eso es un poco eso, pichipichá, quiero decir. No se nos ve. ¡Ah! Ah, falta un doble salto ahí. Mil pétalos como eso. O sea, es una rafa de golpes rapidísimos. Dos p, 20 armas... Esto que? Aijón, katziki. ¿Esto qué? Ah, ¿qué? Ah! ¡Ah! Ah, vale. Esto aquí está. La chera de cuero. ¡Joder, soy peor en todo! Hoy inteligencia en mente. No, 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 nada. Los pelos santarines ¿Es un gato lo de ahí arriba? ¿Qué es esta gente? ¡Oh! Muy violento, la verdad. ¿Acaso es que la daga no sirve para romper? No, sí que sí. ¡Bueno! Este es otro color. Este es otro color. Este es otro color. Este es otro color. Oh. Este es otro color. No se mantiene. Esto son más técnicas. No sé qué fecha es esa. Mientras intentaré crear un homúnculo, escribir una formación extraña de cristal blanco que recibe en el espécimen. ¿De qué es? Por fin enseñaré la cabeza a mis estudios. Debo observarla con mucha atención y aprender todo lo que pueda. Parece que el cristal que descubrí se multiplica. La corrupción se extiende poco a poco sobre el cadáver que elegí. Es una sustancia maravillosa. Ni líquida ni sodia por completo. En cuanto tenga la cantidad suficiente, empezaré a experimentar y descubrir qué otras copias tiene. Qué fuerte. Oh. Siento que habrá muchos sofás en estos. ¿Para quién no se puede venir entonces? No. No sé cómo si puedas bajar. ¡Mira, hueso! No sé cómo no... ¡Mira, hueso! ¡Miriam! ¡No puede ser! ¿Alfred? ¿Por qué estás aquí, Johannes? Ese maldito de un aprendizaje debería haber quedado fuera de aquí. Tienes mucho que explicar. Después de todas las malas cosas que has hecho. Todo eso es en el pasado. Ahora voy a dar mis acciones a ti. ¿No lo mereces? ¡Eres como un padre para mí! ¡Eres como un padre! Estoy aquí para el libro. ¡Giebel tiene el libro! ¿De qué estás hablando? Si no lo sabes ya, dejemoslo así. Alfred, ¿cómo estás todavía vivo? ¿Qué pensaste de venir aquí? Puedes responder a mi pregunta primero. Todo lo que importa es que estoy vivo. ¿Viste aquí para el libro? ¿El libro? ¿El libro de Caiaphas? No te confundirás. No te confundiré. No te confundiré. No te confundiré. No te confundiré. ¿No te confundiré? ¿No te enseñó nada? No tengo tiempo para discutir con ti. Solo espero que sea tan sabidado no pudiera entrar en mi camino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes bien mi poder exige? ¡Vale a Miriam y leave a este lugar! O sea, ¿no? ¿Quién irá? No te confundiré. ¿Qué poderoso? ¿Qué poderoso? Vení aquí porque algo no se siente correcto. Pero no lo esperaba. ¿Johannes, ¿qué es el Libre Logaiath? Es... es un libro que la Alquimía había tenido, que permite la suminación de espíritas. La Alquimía la usó para traer la calamidad hace diez años. Y el cristal de Binders se actuó como un tipo de catalypto. Un libro como ese no debería incluso existir. Sé. Alfred debe estar tratando de restaurar la Alquimía de poder. Pero no podemos dejarlo la mano en el Libre Logaiath. Dijo que Jíbel lo tenía. ¿Tiene sentido? Considera que debería haber tomado la mano después de sobrevivir. Así que ahora tengo que parar Alfred, también. No. Vamos a enfocarnos en Jíbel. Si podemos llegar a él... Buen punto. Dominique puede saber lo que hay que hacer sobre Alfred en el momento. Voy a volver a la ciudad y ver lo que tiene que decir. Ok. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Arriba. Concretamente hablando. Vale. Vale. Estoy perdiendo. Lo siento. No sé si vas a entrar en el momento. Es que no hay que acabar. No hay que hacer nada. 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 O sea, no hay que hacer nada. Y de un doble salto para mañana O sea, para ayer Madre mía, este tío No está mal la motosierra esta Esto es cambio de zona Jardín del Sinan Uh, esto me suena Madre mía, como basta, pero, eh ¿Qué es eso? Ah, ¡quién sale! ¿Qué se va? Voy a ser cerdadando ¡Vale! 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 ¿Qué perdemos y desde dónde empezamos? ¡Mi padre! ¡No se ha andado con mierda! Desde el último punto de guarda, ¿no? Nada, que saltase para la conversación de... ¡Ah! De este. No se puede saltar, ¿eh? ¿No se puede saltar? Es que se te cae encima Entonces que el problema es que no tengo una manera Hábil de curarme 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 Hábil de curarme